¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y atentos que hoy vamos a hablar sobre el nuevo fichaje de Doc Rivers por los 76ers y el futuro de la franquicia, así que ¡vamos para allá! Vale chicos, como muchos sabréis, los 76ers acaban de nombrar a Head Coach a Doc Rivers y han salido bastantes noticias interesantes sobre el futuro de la franquicia que creo que me van a gustar bastante. A ver, muchos sabréis, si habéis estado viendo estos playoffs, que los 76ers fueron eliminados 4-0 después de haber creado un proyecto muy ambicioso, en el que se estaban gastando muchísimo dinero en Al Horford, Envid, Tobias Harris y Simmons. En 4 jugadores se estaban gastando una burra de dinero, entonces al ser eliminados 4-0 en primera ronda, el entrenador Brett Brown ha sido destituido y para ellos nombraron a Doc Rivers. Vale, pues ¿qué ha pasado cuando lo han nombrado? Los 76ers ya han anunciado que no quieren traspasar ni a Envid ni a Simmons después de esto, y luego también han dicho que la mayor parte del salario lo ocupa el señor Al Horford y Tobias Harris, así que yo personalmente pienso que lo van a querer traspasar, y más porque el año pasado Tobias Harris no demostró el nivel que tiene para tener su contrato, y Al Horford no tuvo una buena química con el equipo. No es que sea mal jugador, ni que cause problemas, es simplemente que no se llevaba bien dentro de la pista con Envid. Y esto es un gran problema porque Envid es uno de los jugadores franquicia de los 76ers, así que bueno, yo personalmente me alegro bastante que le hayan contratado a Doc Rivers, porque si lo comparas con Mike D'Antoni, si me das a elegir entre esas dos opciones, es que elijo a Doc Rivers de cabeza, porque Mike D'Antoni tiene un estilo de juego que es más de tirar triples y de correr, y los 76ers tienen una plantilla justo para lo contrario, con gente que no tira triples, y gente interior, que sea buena. Así que Doc Rivers ha sido la mejor opción, y bueno, ¿qué supone esto? Yo creo, no sé si habéis visto mi vídeo sobre, hace unos días, sobre los posibles traspasos de Chris Paul, y uno de los sitios donde se rumoreaba que podía salir traspasado eran los 76ers. ¿Y qué ha pasado? Que con la llegada de Doc Rivers, esto sería más probable aún, porque Chris Paul ya jugó a las órdenes de Doc Rivers, y estuvo bastante bien y bastante a gusto, así que no se descarta que ahora mismo pueda venir Chris Paul en cualquier momento, y más si tiene que cambiarlo por Al Horford, supongo que los 76ers tendrían que dar alguna ronda del draft, pero es posible. Y luego, otro fichaje que también he estado pensando, que se podría dar, es el de Blake Griffin, que también jugó a las órdenes de Doc Rivers, y que ahora mismo están los Pistons, con un proyecto que no es ni ganador, ni mucho menos. Así que, y además yo pienso que Blake Griffin se podría llevar mucho mejor con Embiid que Al Horford, porque a Al Horford le gusta más estar de interior, y Blake Griffin es un hombre que le gusta tirar de triple, también le gusta la media distancia, y no lo hace mal entrando a canasta. Yo pienso que Embiid y Griffin podrían llevarse mucho mejor que Al Horford y Embiid, que han demostrado ser una decepción, ya que Al Horford tenía que salir desde el banquillo, de lo mal que lo estaban haciendo, y con el contratazo que le habían pagado. Y bueno, Ben Simmons, pues, yo pienso que con un Chris Paul al lado podría hacerlo mejor, más que nada porque Chris Paul es de un hombre que tiene la triple, tiene muñeca, y dirige bastante bien el juego. Ben Simmons tiene buena visión de pase, es bueno penetrando, pero, lo del tiro exterior lo lleva muy mal. Ahí supongo que Doc Rivers tendrá que hacer algo, no sé si lo cambiará de posición, si seguirá confiando en él como base, habrá que verlo, porque esto de no saber tirar de tres, es algo bastante duro para un base. Luego, ¿qué más tenía que hablar? En cuanto a los juegos de secundarios, yo pienso que Doc Rivers y los 76ers van a ir a por un tirador tipo Duncan Robinson, J.J. Redick, o a lo mejor Kagi Korver. ¿Algún tirador de este tipo? Más que nada porque en la NBA moderna cada vez se usa más el triple, y los 76ers no es que vayan muy, 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 muy sobrados en este aspecto, es más, le falta bastante. Y luego en cuanto al traspaso de Tobias Harris, yo veo difícil que consigan traspasar a Tobias Harris con el contrato que tiene. Le quedan cuatro años y creo que son treinta y pico millones por año, es una burrada. Yo pienso que ningún equipo en su sano juicio aceptaría este contrato. El de Al Horford, bueno, le quedan dos años, más o menos podría ir, si le metes alguna ronda del draft en un equipo de reconstrucción, quizá lo pueda aceptar, pero el de Tobias Harris, ni de coña. Pero bueno, chicos, habrá que esperar a la Agencia Libre a ver qué pasa. Y nada más que decir, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el like, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.